Para este viernes, se tenía previsto que se conociera la resolución del Tribunal Quinto de Sentencia, diera a conocer su resolución sobre si se autoriza o no la extradición de Marta Julia Lorenzana a Estados Unidos, donde es reclamada por la supuesta Comisión de Delitos de Narcotráfico en ese país. Sin embargo, dos situaciones impidieron que esto se llevara a cabo. La primera de esta, la ausencia de la juez vocal, Bélgica Deras, que por motivos personales no pudo asistir este día, por lo que se habría solicitado la presencia de un juez suplente, pero este no fue designado por el órgano correspondiente. Aunado a esto, Lorenzana tampoco fue trasladada a la sala de audiencias. Según indicó su abogado defensor, Fernando Linares Beltrán, la mañana de este viernes amaneció con síntomas de un posible contagio de COVID-19 en la prisión, pues en el sector donde se encuentra se han registrado tres casos positivos, según informó el tribunal. Por tal razón, el presidente de tribuna, Carlos García, determinó que la audiencia se aplaza para el próximo 18 de junio. Mientras tanto, se ha oficiado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que evalúe la salud de Lorenzana y se determine si esta padece de la enfermedad o se establezca si es de otra clase de padecimiento.